¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Plantas vs Zombies 2. Otra planta nueva está lista aquí. ¿Qué es esto? Rodadora. Desbloquea rodadora y otros premios. Hay un aniversario o algo así. Quien se cuantos años cumple Plantas vs Zombies 2. El futuro lejano y Plantorcha. Vamos a jugar. Vamos a ver qué tal. Vamos a la aventura. Vamos aquí a las misiones. ¿Qué tenemos aquí? Plantorcha. Aquí está rodadora. Juega con rodadora y gana 50 paquetes de semillas de rodadora. Son 5 pasos. Antes de eso vamos a revisarla en el almanaque para ver qué dice. Porque muchas veces entro en estas misiones y no sé qué está pasando. Así que al mínimo me doy una idea. Rodadora a cuesta 50 de sol. Recarga 5.5 segundos. 15 de daño. Especial multidisparo. Especial empujar. Alcance recto. Familia de la apaciguamente. Las rodadoras recorren la línea a toda velocidad, hacen rebotar a los zombies y los derriban. Y pueden aturdirlos o incluso expulsarlos del patio. Especial. Déjate abrazar por el fuego de la Plantorcha. O sea que van de la mano. Si quiero esta planta para usarla bien, tengo que usar Plantorcha para que funcione bien o qué. Esta energética muchacha está deseando ponerse a trabajar. ¿Qué ir? ¿A dónde hacer? Todo funciona porque lo ha planeado con tiempo y ganas. Ok, entonces es una amiga rodadora. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Veamos qué tiene que aportar esta planta nueva. Rodadora. Paso número uno. Vamos a ver. Penny. ¿Qué me vas a decir de la planta? Objetivos de nivel. Sobrevive sin plantar en las colonias de moho y que se coman las plantas de peligro. El peligro son ellas. Ellas se van a comer. El peligro. Y ahora no salió Penny. Usuario de la rodadora. Roda. Y se pone a rodar. Así que ponla para que ruede. Para que siga rodando. O sea, son como las calabazas. Sí, ¿no? Bueno, no las calabazas. Como los cocos de... Que se fueran los cocos de la playa, ¿no? Los boliches. Sí, sí. Ese se dividió en dos. ¿Por qué? Ok. No me convence esto. Para nada. Ok. Para los pequeños, sí. Se los lleva volando. Y para que se vean así, tengo que poner la plantorcha, ¿o qué? ¿O qué está pasando aquí? ¡Pum! ¿Y por qué de repente dispara dos veces? ¿Es de suerte o qué? Como que... Como que a veces dispara dos, pero no sé si sea de suerte o qué. Usted se espera, por favor, un poco. Usted también. Ok. Ahora vamos a mandar a volar al pequeñito. Entonces sí es como el coco, pero... Me imagino que debe de ser más interesante usarlo si tienes la plantorcha. Espero que en las misiones que siguen nos den una plantorcha para probar cómo funciona. Porque si de plano no tienes plantorcha, tal vez no valga la pena conseguir esta planta. Del todo. Es lo más probable. Es lo que me imagino. A ver, si la pongo aquí, ¿cómo rebota? ¡Pum! ¡Oh! Funcionará mejor si las pongo más cerca. Ok. A ver. No creo. No. Ok. ¿Nutriente? ¿Le podría dar nutriente a esto? Se me hace que no. Se va muy rápido. Ok. No puedo plantar ahí. No puedo plantar. Ay. Se me hace que voy a detenerlos a todos. Y vamos a ver si podemos pegarle a muchos con esto. A ver, mira, ese estuvo bueno. ¡Ey! No se cochino. Tápese la boca. Tápese la boca cuando acabe de comer. Ok. Entonces está bien porque los empuja. Más que no sé si es de suerte que los empuje y se los mande a volar. O de repente no. De repente sí. Que a veces los empuja y a veces sí los manda a volar de una. Pum, 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 pum. Deténganse ustedes ahí. Ok. Aquí hay que sacar esta nutriente. Ok. Ahí está. Donde tenemos otra vez. Ok. Ese primero que lancé arriba no rebotó mucho que digamos. Vamos a poner ahí para prever que vayan a tocarnos los zombies arriba. Pum, 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 pum. Ok. Esto no me está gustando. Es como el minijuego de boliche pero más difícil. Porque esto no hace nada. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ten cuidado planta. Uy, acá arriba ya perdí. Parece que ya perdí. ¿Cómo va a pasar esto? Oh, no. A lo mejor los nutrientes los tenía que usar con las plantas estas para... No, ya perdí. Sí, se van a comer esa planta de arriba. Uf, muy apenas. Muy apenas sobrevivió. Ok. Ese de arriba puede comerse la otra. Usted deténgase un poco en lo que este mastica. Uf, casi perdemos arriba. Uf, casi perdemos. Yo creo que a este le quedó bien poquita vida. Y de pura suerte lo logré. Como que a lo mejor sí sirven estas cosas si están todos juntos. Creo que le pega a todos, ¿no? Es así como que le pega a uno y ya. Si están todos hechos bola en un solo cuadro, le pega a todos, ¿no? Porque sí eran muchos zombies los que estaban arriba. ¡Vale ya! Tú traes la bandera, pero pues no hay nadie más atrás de ti. Mejor ya ríndete y vete. Nomás estás haciendo la vida imposible. ¡Wiii! ¡Vale! ¡Afuera! ¡Y no vuelva! A ver cuando entienden que en mi jardín no son bienvenidos ustedes, zombies. ¡Tacachán! Ok, está el paso número uno. Vamos al dos. A ver si nos dan plantorchas para ver cómo funcionan. Se prenderán fuego y serán más fuertes. Algo me dice que aquí no nos van a dar las plantorchas. Sí, ahí están, mira. Y ahora, ¿las queremos tener cerca o lejos de las plantas estas? ¡Vale, al menos te vienen! Ok, ahora vamos a poner primero aquí este. ¡Piu! Vamos a poner este otro acá. Este acá. ¡Ole repetidora! Ahora vamos a ponerla aquí en medio. Y hay que dejar un espacio para que podamos poner las otras... Tal vez ponerlos un poquito más enfrente. Las plantorchas. Así que vamos a poner este más enfrente. Ok, vamos a prenderle fuego a esto. Vamos a prenderle fuego al fuego. A mí se me hace que no me van a dar... No me están dando la planta nueva. ¿Habrán juntado la misión épica de la plantorcha con la de la otra planta? No. Porque no veo que me den las rodadoras. Quiero rodar con fuego y no me dan nada. Uno quiere rodar y no puede. Pues bueno, si no me quieren dar, está bien. Prenda ese fuego. Prenda ese más fuego. Y esto también. Y le prendemos fuego al fuego. Órale. Bueno, ahí está. Ok. Me dejaron con las ganas de ver qué hacía la rodadora con esto. Bueno, ya sabemos que para la próxima hay que ponerlos un poco más enfrente, por si acaso. Para dejar espacio. Ah, es que me fui a la plantorcha. Ok, me equivoqué. Con razón. Si me han de haber estado diciendo. Ay, pues es que te metiste a la misión de la plantorcha. Por eso es la misión de la plantorcha. Jajaja. Bueno, fue un extra eso entonces. Vamos ahora sí a la rodadora al día 2. Jajaja. Ay, qué caray. Ay, qué caray. El despistado, me dicen. Ok, vamos a poner las defensas acá. ¿Dónde viene el primero? Viene por ahí. Váyase. Usted se detiene ahí. Ok. Para afuera va. Ok, tenemos ya rodadoras. A ver. Vamos a ver si los empuja. Ok, eso los empuja como si fueran los chavos del 8. Los saca como si fueran los lanzapiedras. Pum. Es que estos flotan o están volando. A ver. Estos vamos a disparar. Pum. Vamos a ponerle... Le damos más defensa a la defensa. Ok, otro cañón. Yo creo que aquí en medio. Pum. Le podrás dar nutrientes a las rodadoras. ¿Habrá alguien tan ágil como para poner la planta y luego ponerle el nutriente? A usted deténgase ahí. De pura suerte lo logré. Ok, otro cañón acá. Ok, ya tenemos cañones en todas las líneas. Ahora hay que tratar de aprovechar esos disparos lo más posible. Hacemos fuertes nuestras defensas. A ver si me dan otros dos nutrientes para ver si puedo conseguir ese logro. Que no lo he conseguido desde quién sabe cuándo. No, parece que no me van a dar nutrientes. Así que disparen cañones. Estará divertido el juego ese de piratas. Hay un juego de piratas que se llama... El Sea of Thieves o algo así. No sé si estará divertido o no. ¡Disparo en cañones! Ok, esto no empuja lo suficiente. Pero se quedó... ¿Se detuvo arriba? ¿También los aturde o qué? Ok, ahí está. ¡Que se baje usted! No sé por qué de repente salen dos. Es de suerte. ¡Cáigase al agua! ¡Al agua, patos! Si el primero falla, el segundo le pega. ¡Cañón al cañón! ¡Disparen cañones! ¡Que no venga nadie más! Ok. Ahora sí, el paso número dos. Completado. Yo creo que por eso me quedé así como que... No... No me dio la palomita. Pero bueno, déjale, sigo. Y me fui a plantorcha en vez de la rodadora. Debería de hacerlo para conseguir las semillas de la plantorcha. Es que no estoy seguro si ya la puedas desbloquear normalmente o no. Ahorita revisamos el almanaque. Es probable que sí. A ver, ahora no sé si quieren que ponga esta manzana... No, no creo. Yo creo que la plantorcha es la que vamos a estar moviendo. A ver, ¿qué hace esto? ¡Oh! Ok. Ok, sí se prende fuego, pero no vi que fuera así como que lo más asombroso. Pero me imagino que sí ha de ser más daño. Quiero imaginar. Debí ponerla aquí para que cubriera todas las líneas. Hay ese de aquí. Y ahora vamos a empujar este por acá. Ok, ¿y ahora quién empujamos? Acá arriba. Órale. Rodando con flamas. Ahora aquí, este de acá. Ok, ahora sí tenemos ya todas las líneas cubiertas. Hay que darle fuego al fuego. Que se enoje. Aprenda su habilidad latente. Órale, váyanse. ¿Ayudará también a la rodadora si tengo la flama azul o no? Me imagino que no. No se ve que se hagan azules. Voy a poner eso ahí. Mala idea porque ahora no puedo poner las rodadoras. Ok, aquí sí puedo. ¡Fuera! 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 A ver... ¡Para afuera vas! Ahí está. ¡Mi capitán! ¡Se va el capitán! ¡Se va! ¡Se va y se fue! El capitán en rodadora se fue rodando a otros lugares. Ok. Pues... No me parece la gran cosa esta planta, pero puede ser interesante. Quién sabe si subiéndole mucho de nivel se hagan más grandes las enredaderas, las rodadoras. ¡Preparados, listos a plantar! Si se hicieran azules cuando le pones la flama azul... Ah, que es la imitadora, ok. Yo dije, ah, ¿por qué tengo dos de otro color? Ah, es la imitadora. Es que soy nuevo en este juego. Apenas vamos en el episodio no sé qué y... Y se me olvida cómo... Cómo se juega esto. Vamos a... Mandarlo volar de una vez. Váyese de aquí, váyese. Váyese, la playa, aquí no es la playa. ¿Dónde veo que hay agua aquí? Aquí no hay agua, váyese. Vamos a poner otra mina de estas acá. Fuera. Hay que... Cuidar el sol porque tenemos... Tenemos limitado el sol. A ver, vamos a poner eso ahí. Aunque limitado de cierta manera, nada más en... Porque sigue saliendo sol desde arriba, entonces... A lo mejor no está tan mal. Para afuera, para afuera. Esto es mi jardín. Y ahora vamos a poner esto aquí. Y vamos a darle nutriente. Coman la... Ustedes fuera de aquí. Ok. Fuera. Fuera. Váyense. Vamos a darle eso a ver qué pasa. Creo que esa menta no la había visto, ¿verdad? No la reconozco, esa menta. A ver, váyense de aquí. Eso. Cuando hay un montón de zombies y rebota un montón. Ahí sí... Ahí sí sirve muy bien esta cosa, eh. Cuando hay muchos zombies por todas partes, ahí sí... Buf. Ok. Vamos a poner más volcanes. Vale, váyense, váyense. Usted también váyense. Ok. Y para afuera va. Dame solecito, solecito. Al parecer el... El resplendecimiento floreciente dorado fue el capitán. Y se fue. Ok, ya nada más falta el paso número 5. Veamos qué nos tienen para el último nivel. Nos darán planta... ¡Ah! La cueva de hielo. Y con las enredaderas de sol. Y nos dejan elegir nuestras plantas. ¡Ah! Ok. Ahora... Me imagino que no necesitamos poner más fuego porque ya la plantorcha debe de calentar. Así que... Vamos a poner defensa. Y vamos a poner sol gratis. ¿Pondremos púas gratis también o qué? ¿Qué más nos falta? Ya tenemos disparos, tenemos enredaderas, tenemos plantorcha, tenemos sol. Pondré más sol por si acaso. Alguien me dijo, pero no estoy seguro si sea cierto o no. Que si pones estas cosas aquí en las enredadoras del sol, ¿disparan automáticamente? O sea, genera sol este y dispara. No lo he comprobado, pero alguien me dijo y no sé si sea cierto o no. Ahí si alguien sabe, lo puedo poner en los comentarios. Ok, me dan ganas de poner más fuego. Ah, no, estos están buenos estos. Vamos a poner este. O no, mejor, ¿saben qué? Vamos a poner al campeón de campeones. También estaba viendo en los comentarios, hace poco alguien me puso... Porque en mis primeros videos yo di comentario negativo de bong choy. Porque dije, ah, este se ve bien feo, no me gusta. La verdad, la primera vez que vi el bong choy no me gustaba esta planta. Pero conforme fuimos avanzando en la serie, uff, se convirtió en de mis favoritas. Y ahora sí me gusta mucho. Yo creo que es porque es muy diferente el diseño de la planta a las otras plantas normales. Ok, vamos a sacar sol gratis. Y vamos a poner plantorchas aquí en medio, yo creo. O no, tal vez debí ponerlas acá enfrente. No, porque quiero que calienten mis plantas. Porque luego, si no tengo algo que me descongele mis plantas, pues no. ¿De qué va a servir? Ok, entonces vamos a poner púas gratis. Vamos a poner a bong choy que esté atrás de las flechas. Así no pueden hacer nada. Ok. Vamos a poner otra plantorcha aquí en medio. Otro bong choy aquí. Y vamos a empezar a disparar. A ver. Dispara tú ahí. Tú enreda. Ustedes deténganse ahí. ¿Los estoy poniendo justo cuando me los aplastan o qué? Le estoy atinando las cosas que no veo. Ok, ahora vamos a poner flamas aquí. Vamos a darle nutriente a eso. Sol gratis. Enredadera. Ok. Es un caos esto. No sé ni qué estoy haciendo. Ok, falta una flama aquí. Y un bong choy que ayude. Qué caos y destrucción. Bong choy, haz lo tuyo. Destruye todo. Qué caos. No sé ni qué estoy haciendo. Ok, ¿quién falta de ayuda acá? Arriba falta ayuda también. Ahí sí. Oh, se hizo grande. Mira, ahora sí. Ah, es que está a nivel 10. Ok, cuando es nivel 10 sí se prende fuego y se hace más grande. Y sí la puedes plantar donde quieras. No tiene que tener el espacio vacío. Oh. Ándale, mena. Qué diferencia. Qué gran diferencia. Qué gran diferencia. Váense de aquí. Váense. Bong choy. Cúbrele la espalda. Ok. Ok, bueno. El colipoder me salvó el día. Es una de las plantas más fuertes que hay. Tarán. Bueno, ya cuando se hace grande sí se ve buena esa planta. Pero necesita subirle a nivel 10 para que se hagan así de grandes. Así que ahí deja la duda. Pero bueno, ahí está. Esa fue la misión épica. Esa fue la misión épica de la rodadora. Y ahora creo que porque estamos en el aniversario o algo así regalan cosas. Pero creo que lo único que regalan son como que unas piñatas nada impresionantes. Pero vamos a verla en la tienda. A ver qué. Tienda. Ajá. Lanzaguisantes, eléctrico. Piñata premium. Ok. Estas son las piñatas que te regalan por el aniversario. Le damos gratis. Y ahí está. Diez semillas de esta. Y diez de la plantorcha. Y ahí está. Luego ya si quieres otra tienes que comprarla. Y esos son los regalos de aniversario. Nada interesante. Pero bueno. Algo. Algo es algo. Mínimo regalan algo. Algo es algo. Y mínimo algo. Algo del algo. Listo. Por sólo ochenta y nueve pesos puedo desbloquear la plantorcha. Para que mi planta nueva que voy a estar horas farmeando sea viable la rodadora. Pero bueno. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer una piñata. Ándale. Para que no digan que no. Objetivos de nivel. Sobrevive y protege a los bob estrella. Están en peligro. ¿Preparados? ¿Listos a plantar? A ver que nos dan más estrellas. Ok. Vamos a ponerle a la estrella enfrente de la estrella. Para que la proteja. Vamos a ponerle un ajo para que no vayan a pisar la flor. Digo la estrella. Yo trabajo aquí. Ok. Y ya con esto no deben de comerse esto para nada. Vamos a guardar los ajos para por si acaso. Es que estos dinosaurios. Ay no. Ok. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner ajos también atrás. Me imagino que eso debe de ayudar ¿no? Ok. Púas. Púas. ¿Dónde pongo púas? Aquí. Ya se comieron el ajo. Se comieron bien rápido el ajo. A ver. Púas. Protejan a bob estrella. Prioridad número uno es proteger a bob estrella. ¿Qué pasa si le doy nutriente al ajo? No me acuerdo. Pues yo creo que lo que voy a darle nutriente va a ser a bob estrella para que dispare mucho. Hay que guardar los ajos para cuando se vayan a acabar. Vamos bob estrellas. Ustedes pueden. Ustedes pueden bob estrellas. Ya se van a comer el ajo de acá abajo. Ok. No. Todavía no. Se ven bien tristecitos los ajos. Pero. Vamos. Tú puedes. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Oh no. Ok. Vamos a poner otra estrella acá. Ah. No había visto estos de acá. Bueno. La apodadora me va a salvar. Oh. Y estos de acá tampoco. Oye. Con nutrientes debemos de aguantar. Ok. Muy bien. Y capitán púas. Y capitán púas. Con el ajo. Y más púas. Y otro ajo. Ah. Me cambiaron la música. Ah bueno. Y. Y. Golpea y abre tres piñatas de fiesta. Atrapa las monedas que corren de ti. Aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y tú estás acá. ¿Dónde estará la otra? Debe de estar aquí. Sí. Oh. Oh. Bueno. Está abajo. Ok. Cachán. Muy bien. Ahí está. Podemos ver anuncios si queremos hacer eso más. Me imagino que es buena idea si quieren juntar las semillas para la rodadora. Aunque me imagino que si no tienen la plantorcha tal vez no valga tanto la pena. Al menos de que sean coleccionistas de plantas y. Algún día después digan. Me voy a comprar la plantorcha. Entonces. Ahí sí. Es mejor que sí la vayan a conseguir. Mis plantas esperando desde hace tanto ahí. Que las use. Ok. Bueno. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Eso fue la planta nueva. La rodadora. Con un toquecito de plantorcha. Hice la misión. La primera misión de la plantorcha. Por error. Pero bueno. Me imagino que los veo en otro mes. Cuando salga otra planta nueva. Si es que sale otra planta nueva. No sé. Pero bueno. Gracias por ver. Continuamos plantas contra zombies 2. Tal vez después. Y para los que están esperando plantas contra zombies 2. China. Voy a tratar de acabar primero minecraft contra zombies. Porque empecé muchas series. Y luego las dejo a medias. Entonces me voy a enfocar en terminarlas mejor. Y luego ya voy dedicándole tiempo a cada serie. Porque si voy grabando de poquito en poquito. Para todas las series. Nunca acabo. Todos se desesperan. Así que. Bueno. Ni modo. Hay que hacer las cosas así. Gracias por ver. Los veo después. Continuamos. En otro episodio. Nos vemos la próxima. Salve bye.